Hola, hola, buenos días. Por aquí Ángeles Rescatados, recibiendo un reporte de la señora Antonia, que estaba este perrito desde el día de ayer aquí atropellado, aquí por el Boulevard Hidalgo, salida a Libramiento de Acelaya. Vamos ahorita a acudir a darle una pequeña revisada, a dedicarlo y a trasladarlo por ahí a la veterinaria Petsu. Estaré actualizando. Vamos a caer un poco a poco, pasa abajo. Sí, yo no sé qué sirve, yo sé. Yo sé que sirve. Yo sé que sirve. Ahora vamos. 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 Aquí lo tengo, ya vamos a la veterinaria a ver qué valoran ahí. Y yo sé que sí. Y yo sé que sí. Gracias por ver el video.